Cómo dibujar a Power Haré un círculo para dividirlo en cuatro partes En la esquina haré un triángulo como un pico de pájaro Teniendo esto, dibujaré su nariz y después su boca y mentón A la mitad dibujaré su ojo Frente a su ojo dibujaré su fleco de en medio Con esto continuaré a dibujar todo el demás cabello Frente a su ojo dibujaré su fleco de en medio Ahora pasaré a dibujarlo en tres cuartos Será el mismo procedimiento, solo que esta vez la línea vertical estará más cerca de mi círculo Conocer cómo se ve nuestro personaje en diferentes posiciones o vistas Facilitará poder dibujarlo en cualquier posición A esto se le conoce como una ficha de personaje Y te ahorrará mucho tiempo a la hora de querer dibujarlo Y no sepas cómo se ve o qué detalles tiene Frente a su ojo dibujaré su fleco de en medio Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.